Desde el viernes y hasta el domingo, 122 jóvenes, principalmente de la parroquia San Isidro Labrador en Pérez Celedón, participaron en un retiro que se llevó a cabo en Casa Sinaí. La actividad fue coordinada por la Comunidad Hijos de María Santísima y busca fortalecer la fe. Como parte de este encuentro, hubo una misa de clausura en la Catedral de San Isidro de El General, donde algunos jóvenes contaron su experiencia. Ya en el proceso del retiro, Dios me habló y yo les puedo asegurar a ustedes que Dios le habla a uno en los momentos de dificultad. Dios me dijo, Francis, usted está pasando esto y esto, pero juntos vamos a salir adelante. No me dijo, no, Francis, yo le voy a dar las fuerzas para que usted salga adelante. No, me dice, juntos vamos a salir adelante. Llegué el viernes y fue muy bello, todo era muy bello, pero el sábado, en ese momento, hicimos una oración de liberación. Y pues, es algo increíble, porque se siente como Dios, sin uno saber que tiene tanta basura, tanta cosa metida en el corazón, en el alma, en la mente, te lo arranca. Y te dice, yo te amo, yo estoy contigo, no importa qué, siempre voy a estar contigo. La comunidad de hijos de María Santísima organiza constantemente estos retiros. Yo me dedico a tiempo completo a la comunidad, aquí en Costa Rica, y pues también me corresponden algunas salidas a otros lugares donde la comunidad está, a otros países. Y pues tengo esa bendición de Dios de poder estar de misionero a tiempo completo, como dice el Padre. La comunidad está para servir a la iglesia, no para servirse a sí misma, sino para servirle a la iglesia, para lo que, en lo que Dios quiera, y en lo que verdaderamente Dios nos permita, con muchísimo gusto, y estamos muy felices de este retiro. Los organizadores esperan que dé frutos importantes. Sabemos que darán muchos frutos, que no puede ser un solo momento, que va un proceso y que tenemos que trabajar mucho, que es el inicio, pero que sabemos que es un proyecto que Dios y la Virgen llevan, y creemos y tenemos la confianza en Dios de que dará muchísimo fruto. Entonces, darle gracias a Dios, al Padre, y a todos ustedes, porque sin ellos, que responden al llamado de Cristo, entre solo nosotros, qué feo predicarnos, ¿verdad? Pero ustedes respondieron y le damos muchísimas gracias también. La intención es que estos jóvenes den continuidad a la comunidad.